Desde mi tierra, que estando lejos no es más que allá Te voy a robar, por mi tierra, sufro sin ella Y si me llamo, vuelvo a regresar Quiero mi amada, sueño despertar Y con roma olvidar, y con roma olvidar Mis penas, sufro sin ella Y si me llamo, vuelvo a sagrar Un poquito bajo un franguillán Y allí recordar a Elena Y a la tonta y segundo, juntos De una estrella Música 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 Música